En el nombre de Jesucristo Jesús Dime Hoy Hoy será un gran día Hoy encontraremos trabajo Por supuesto que lo haremos Aquí no tenemos comida Sigan su camino No somos mendigos Buscamos trabajo Somos carpinteros y muy buenos, señor Aquí no hay trabajo Me han dicho que se llevarán mi cosecha Del próximo año y la del siguiente Cultivé almendras Iba a nacer para mi hijo Tómenlas que quiera Que Dios lo bendiga Y proteja Dios, ¿eh? Estoy perdiendo mis tierras Mi hijo no tendrá ya nada ¿Dónde está Dios? Dios ¿Por qué tratas así a mi hermana? No puedo casarme con María Le diste esperanzas por años Y luego vienes con la historia De que tu vida no es tuya ¿Qué significa eso? Lo siento, Lázaro Jesús Marta Sea lo que sea Que tengas Un buen viaje Buen día Bendiciones Oh, héroes antiguas Silencio No quiero que te humilles Ante esta gente ¿Humillarme? Les estoy mostrando Que su rey se preocupa por ellos Tú no eres su rey Pronto lo seré Rogarán por ello Ah, claro Hoy Galilea Mañana Israel Cualquiera puede verlo ¿Qué es ese alboroto? Porque el nuevo Mesías Ha llegado Y sus seguidores también Eso pasa No hagan de la casa De mi padre Un mercado Continuará Continuará Subtitulado por Jnkoil